para evitar una inminente suspensión. Una figura desconocida en el ámbito político quien sería usado como el salvador de Patricia Benavides. Nilton Flores Berrospi es un pintor y albañil de 52 años que trabaja como contratista de obras de construcción. Pese a no tener una afiliación política ni estudios superiores, presentó una denuncia contra tres miembros de la Junta Nacional de Justicia. Denuncia que ahora es usada por Patricia Benavides para pretender anular el proceso de la Junta Nacional de Justicia que mañana decidirá si se suspende o no en el cargo a la Fiscal de la Nación. Podría interpretarse esta denuncia dando a pie como una denuncia express que podría incluso, me atrevería a decir, hasta ser creada por la misma investigada para generar alguna causal que pudiera ya fundamental como inhibición. La solicitud presentada ayer por Patricia Benavides recoge la denuncia ciudadana de Nilton Flores Berrospi presentada en julio de este año tras una publicación de un medio de comunicación acusando a tres miembros de la Junta Nacional de Justicia de reunirse con el presidente del Poder Judicial Javier Arevalo para ejercer presión a favor de la exfiscal Zoraida Ábalos. En el documento se lee, según refiere el denunciante, los miembros de la Junta Nacional de Justicia, Imelda Tumialán Pinto, María Zavala Valladares y Antonio de la Aza Barrantes se habrían reunido con el presidente del Poder Judicial para que reflexione sobre el caso de la aludida exfiscal de la Nación y emita un comunicado a favor de esta. Sin embargo, en aquel entonces, el propio titular del Poder Judicial salió a pronunciarse asegurando que no se puede iniciar una investigación por especulaciones o chismes. Que ni el Congreso de la República, ni la Junta Nacional de Justicia, ni la Fiscalía pueden andar abriendo investigaciones por chismes. Acá se abre una investigación a cualquiera por el dicho de lo que salió que alguien dijo en un periódico. Eso es un chisme. Pese a que aseguran que la denuncia no tendría mayor sustento ni pruebas, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación contra los tres miembros de la Junta Nacional de Justicia por el presunto delito de patrocinio ilegal. Un recurso que ahora es usado por Patricia Benavides para solicitar que dichos magistrados se inhiban a decidir sobre su suspensión por existir presuntamente conflicto de intereses. Si se inhiben estos tres magistrados, obviamente no va a haber el cuoron suficiente para tomar decisiones que definan la situación jurídica de Patricia Benavides. No se le podría suspender o inhabilitar en el cargo. No habría el cuoron. Fuimos en busca de Milton Flores Berrospi, el autor de la denuncia ciudadana que podría salvarle el pellejo a la Fiscal de la Nación y lo encontramos en su domicilio, en el segundo piso de esta casa en San Martín de Porres. Pero al ver nuestro micrófono, nos cerró la puerta en la cara. Hola, ¿se encuentra Nilton Flores Berrospi? Junto piso. Señor Nilton Flores. Un segundo.